Hola, mi nombre es Caroline, yo tengo 25 años, soy abogada, egresada de mi ciudad de Barranquilla, de la Universidad del Atlántico. Yo soy de la ciudad de Barranquilla, una ciudad alegre, crecí en una familia que no se identificaba como negra, de hecho hago parte de la primera generación de mujeres negras de mi familia, crecí en una familia en la que mis tías, mis primas y toda mi familia en general desarrollaba o hacía cosas en torno a su cultura afro pero nunca se identificaron como tal. Fui producto de mucha discriminación por mi físico, por mis rasgos fenotípicos, por mi cabello, entonces digamos que ahora es que estoy haciendo como esa reconciliación con mi cabello. También me gustaría mencionar que entre las cosas que a mí más me gustan está bailar, expresar mi espontaneidad y además de eso también me gusta mucho la creación de accesorios para el cabello rizado como es el hacer turbantes, el hacer bandanas, el hacer balacas, es algo que me llena de muchísima felicidad. Y bueno porque estoy aquí en Bogotá, eso es una pregunta súper importante. Sabemos que sí, soy de la ciudad de Barranquilla, me siento orgullosa de mis raíces y de ser parte de la Costa Caribe, pero a pesar de eso soy consciente que si yo quiero el nivel de educación y calidad que siempre he querido, tuve que emigrar de mi ciudad, tuve que conocer nuevos horizontes y tuve que buscar nuevas oportunidades de educación porque yo sé que mi ciudad no me las van a prestar. Gracias. 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 Gracias.